¡Si no les ha llegado el puto momento! Pero el de color rojo, el es el Protos Enzo El de color azul tenemos a su enemigo Un Protos, el es el Alex Tenemos un Protos contra Protos, nivel plástico, nivel plastilina No se vea que en Exxer aceptaban plastilina Vamos Enzo, puta madre, yo te he dado tips Yo te he dado, no puede ser posible Ok Enzo, a lo mejor no tendrá el mejor macro game A lo mejor no tendrá el mejor micro Pero algo que yo lo veo haciendo todo el puto tiempo es canon rush Canon rush Así que no me va a decepcionar Enzo, vamos Enzo, Enzo tiene el potencial de lograrlo Y vean nada más, vean el mind game Deja un Proof haciendo scout Mientras el otro comienza a hacer el canon rush Hablando de juegos mentales Enzo Tiene todo bajo control De repente pone un random Pylon ahí Que verga, un Pylon Lo distrae De repente sale de la base el Protos Y se da cuenta que hay una construcción en camino Lo entretiene Lo entretiene, le hace el mague Y de repente sale el poder del Protos Que verga, está pasando Otro Pylon acá Señores, eso tiene todo bajo control ¿Qué está pasando, señores? Que revolcada, le está metiendo así nada más El arte del canon rush El arte del canon rush Ya tiene dos Pylons puestos Está el Proxy, señores Esto, esto está fuerte Señores, esto ¿Qué haces? Aquí es donde yo les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Tenemos un Nexus del otro lado Va a salir el Stalker No Le mete el pinche cañón hasta la base Otro Pylon No, mami Wow Este canon rush está duro Fuerte canon rush No, baby No puede ser Este Protos va a cambiar de raza O va a dejar a Star Cup 2 Después de este canon rush Después de este canon rush, señores Va a abortar todo No va Se va Se va Nos vamos a la verga Ok Señores Aquí la pregunta es Enzo ¿Ha estado haciendo tecnología todo este tiempo? No Tenemos apenas el primer gateway en camino Tenemos 13, 14 14 trabajadores Señores El juego se reinicio Aquí está toda la mierda igual Bienvenidos al Protos contra Protos El Stalker 2 Todo lo que pasó No ha salido de ni verga Los dos están igual A ver Todo está igual No hubo No hubo mejor No hubo No hubo nada bueno Oh, de hecho No Esto Esto te van a ganar Te van a ganar Con un puto Stalker No Enzo Esto me va a doler Enzo Esto me va a doler Esto me va a doler No, Enzo No lo hagas Por favor No, güey Enzo No mames Ya te van a ganar Güey No mames Voy a ganar A todos los trabajadores Oh What the fuck Otra vez Lo mismo Señores Esto ya Termino Más Hable Está Wow Señores Esa es la guerra Esa es la guerra De verdad Continúa El Cannon Rush De verdad Poner un cañón Aquí Y luego Más que Está aquí Abajo Si hubiera estado Bueno Un Panion Aquí Cañón Y luego Aquí abajo Más cañones No Puede ser Enzo Enzo Ya para Tu desmadre No Mames Enzo No Güey Oh What Ok Mandó Mandó Un silo No mames Lo va a lograr Lo va a lograr Lo va a lograr No chingues Enzo No mames Saca a todos Los trabajadores Señores Otra vez Señores Otra vez Este Este Proco Se va a retirar No mames No No Que verga No Güey Este cabrón Ya se retiró Señores Por eso Está muriendo Porque está Están retirando A toda la gente No No Esto 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 si me dolió Esto me dolió Hasta a mi Güey Esto me dolió Hasta a mi Güey No mames Pobre Pobre Proco Oh Pero si está Expandendo De este lado Señores Güey ¿Acaso Esto es StarCraft 3? Es StarCraft 3 Tercer Nexus Tercer Karun Ya paren Esta Mierda No Puede ser Ya Ya paren Esto Señores Tenemos Una base Tenemos Dos bases Ahí viene La tercera No Ya Ya Paren La masacre Señores Ya Que manera Que manera Enzo Puta Madre No me puedo Quejar No me puedo Quejar No era El macro Game Que pedía No era La transición Tecnológica Que yo pedía Pero esta Fue una Reverenda Puta Revolcada Una santa Chinga Una penetrada Una acogida Simplemente Lo hiciste Mierda Triple Karun Rush No mames Este cabrón Se cambia de raza O deja estar Calus